Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal, en el vídeo de hoy os traigo este nuevo modelo de smartwatch, se trata del modelo Ultra Y10 Vamos a ver a continuación todas y cada una de sus características y funciones al completo, os voy a enseñar también como lo vamos a configurar con la aplicación Vamos a realizar llamadas de prueba, notificaciones, alarmas, fotos remotas y muchas más funciones avanzadas De acuerdo chicos, vamos a hacer primero que todo el unboxing para que veáis todos y cada uno de los accesorios que trae nuestro Ultra Y10 Quitando la tapa de arriba vamos a ver todo lo que trae, fijaros que nos encontramos aquí lo primero de todo, el manual de usuario como veis también nos aparece tanto en chino como en inglés Con algunas características y especificaciones del producto, fijaros chicos los cuatro accesorios de correas que nos vienen por defecto Como vemos tenemos estas que son de goma, estas que vemos que son de tela, estas que son como aleación de metal y estas de cuero Y como veis aquí tenemos lo que es el smartwatch y la base de carga inalámbrica para poder cargar nuestro reloj Vamos a probar a continuación que tan fáciles son de poner y de quitar las correas, voy a empezar con estas de aquí Ya sabéis que esta parte de aquí de atrás es la que tendría que coincidir con lo que es la sujeción de correas que por defecto este smartwatch no lo trae Así que tenéis que tener mucho cuidado a la hora de colocarlas y de quitarlas Fijaros que ha sido muy sencillo colocarlas chicos, pero a su vez también al ser tan fácil, también es fácil de quitarlas como estáis observando Apenas hay que ejercer fuerza y como estáis viendo como se desliza la facilidad que es de ponerlas y de quitarlas Entonces tenéis que tener mucho cuidado a la hora de colocarlas porque a la mínima que hagáis un movimiento se os puede salir la correa Pero fijaros que si tiramos hacia aquí como veis no sale, pero si tiramos hacia los extremos tenéis que tener mucho cuidado porque sale con mucha facilidad Y lo mismo ocurre con las correas en su parte de abajo, fijaros que voy a colocar por ejemplo esta de aquí Y vais a ver a continuación lo fácil que es de ponerlas y de quitarlas Para este ejemplo os quería mostrar que es muy fácil colocarlas, pero también es muy fácil de quitarlas Entonces tenéis que tener mucho cuidado y lo mismo ocurre con este tipo de correas De igual todos los estilos que vosotros elijáis Porque en este caso el smartwatch al no tener lo que es la sujeción de correas En este caso fijaros que no nos cuesta nada meterlas, pero también no nos cuesta nada quitarlas Y estas correas precisamente son mucho más ligeras y mucho más fáciles y propensas a que se caigan del smartwatch Porque justamente esta parte de aquí de metal es la que tendría que coincidir con la sujeción de correas Para que se sujeten y así no se caigan Pero como este smartwatch no lo trae, simplemente deciros que tenéis que tener mucho cuidado a la hora de colocarlas Porque se os pueden caer del reloj Os quiero enseñar chicos como se vería el smartwatch colocado en la muñeca Para que vosotros tengáis una referencia de como se vería puesto No obstante todo lo que son sus medidas, tanto de anchura, grosor, tamaño de esfera y peso Los vamos a medir a continuación De todas formas deciros que el tamaño de esfera es de aproximadamente unos 45 milímetros Por lo tanto es ideal para tamaños de muñeca, en este caso pequeñas, medianas y grandes Fijaros también como quedan bien colocadas lo que son las correas Tenéis que tener como había comentado, cuidado de que no se os salga precisamente la correa Por alguno de los laterales ya que no tiene sujeción de correas Pero la ventaja es que vamos a poder siempre elegir nosotros Entre los cuatro estilos de correas que tenemos por defecto en el paquete Vamos a calcular a continuación el peso de la esfera de nuestro smartwatch Y fijaros que su peso es de tan solo 33.17 gramos Tiene una anchura como estamos viendo de 40.4 milímetros Tiene un tamaño de esfera como estamos observando de 45.3 milímetros Y por último tiene un grosor como vemos de 13.2 milímetros Al tratar su modelo ultra como vemos el smartwatch está compuesto por un diseño de tres botones Tenemos por una parte lo que es la corona rotativa en su parte de la derecha El micrófono y también la tecla de abajo Y en su parte de la izquierda tan solo tenemos lo que es la tecla de abajo Y también tenemos aquí lo que es el altavoz Que nos sirve para poder reproducir todo el sonido multimedia Y el de las llamadas Fijaros chicos como es el color del marco Y como es el color de la placa trasera de nuestro reloj Que como vemos es de un color plateado Fijaros que el smartwatch no está compuesto por los cuatro tornillos Que normalmente suelen venir en la placa trasera en sus extremos Pero si tiene lo que es el sensor que nos sirve para poder monitorear lo que es la salud Aunque no sea 100% preciso Y tampoco tiene lo que es una sujeción de correas para poder quitar y poner fácilmente las correas en nuestro smartwatch Vamos a ver a continuación para que funcionan cada uno de los botones de nuestro smartwatch Fijaros que si nosotros hacemos un clic en lo que es la corona rotativa de aquí Vamos a poder acceder al menú principal Y fijaros también la resolución y la fluidez que tiene el smartwatch Por ejemplo deslizarnos entre todas sus aplicaciones Si hacemos aquí doble clic como estáis observando también vamos a poder cambiar lo que es la interfaz del menú Y con la corona vamos a poder deslizarnos entre todas sus aplicaciones También si volvemos a hacer doble clic aquí vamos a poder cambiar lo que es entre sus estilos de interfaz Y desplazarnos entre todas sus aplicaciones Os quiero enseñar aquí también que vamos a poder disminuir la pantalla y ampliarla Y como veis cuando intentamos ampliar de más esto es lo máximo que nos permite ampliar En el fondo de pantalla inicial cuando hacemos aquí doble clic como veis no sucede nada Y si dejamos el dedo pulsado en la corona rotativa tampoco ocurre nada En la tecla abajo fijaros que si hacemos un clic vamos a poder bloquear lo que viene siendo la pantalla Y si volvemos a darle clic aquí aquí definitivamente desaparecen lo que son las agujas O el screen of deal que os voy a enseñar a continuación en el apartado de ajustes Como lo vamos a poder poner o como lo vamos a poder quitar Si hacemos aquí doble clic como estáis observando no sucede nada de acuerdo Y si dejamos el dedo pulsado aquí vamos a apagar nuestro smartwatch Fijaros que si nosotros por lo que sea pulsamos aquí de forma accidental durante más de dos segundos Vamos a poder apagar nuestro smartwatch Así que tened mucho cuidado porque no nos da la opción de si lo queremos apagar de forma manual Y si nosotros le damos un clic en la tecla a la izquierda Vamos a poder acceder a lo que es el modo deportivo de acuerdo Que esto lo voy a enseñar a continuación Y luego si hacemos aquí doble clic como veis no sucede nada Mirad que le vuelvo a dar aquí otra vez un segundo Doble clic como veis no sucede nada Y si dejamos el dedo pulsado aquí en la tecla a la izquierda tampoco ocurre nada Para cambiar las watch faces lo tendríamos que hacer directamente desde la corona rotativa Fijaros tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis watch faces en total Que por defecto las tenemos aquí de forma preinstalada De todas formas os voy a enseñar después a través de la aplicación Cómo vamos a poder añadir más watch faces Y algunas como veis al darle clic en el fondo de pantalla Vamos a poder cambiar su diseño En otras si hacemos clic aquí como veis accederíamos directamente al menú principal Si deslizamos aquí a la izquierda tenemos por defecto este menú desplegable Tenemos aquí lo que es el calendario con el día y la fecha Tenemos aquí también lo que es el monitoreo del sueño La frecuencia cardíaca, el clima que hace actualmente El registro de actividad, aquí tenemos la música Aquí tenemos también el medidor de oxígeno en sangre y presión arterial Y también tenemos aquí las tres aplicaciones que comúnmente utilizamos Si deslizamos aquí a la derecha tenemos algunas aplicaciones o componentes Que como estamos observando vienen de forma predeterminada en nuestro smartwatch Y que vamos a poder acceder a él sin necesidad de tener que acceder al menú para poder acceder a ellas Si deslizamos aquí hacia abajo vamos a poder ver y leer todo lo que son las notificaciones de Whatsapp Instagram y nuestras redes sociales Esto lo enseño a continuación para que veáis cómo se reciben en directo Todo el apartado de notificaciones Y luego por último si deslizamos aquí hacia arriba Tenemos este menú desplegado donde vamos a poder activar lo que es el modo avión Que pone modo vuelo Aquí vamos a poder cambiar lo que son los estilos de interfaz de menú Fijaros que si hacemos clic aquí tenemos un total de hasta seis estilos de interfaz Y nos vienen aquí de forma ilustrativa cuál estilo nosotros queremos colocar Pero ya sabéis que si accedemos al menú y hacemos doble clic aquí Vamos a también poder cambiar el estilo de interfaz del menú Aquí tenemos el apartado de música donde vamos a poder pausar y la siguiente canción o la anterior Aquí tenemos lo que es la antorcha o la linterna para poder encender la pantalla en la oscuridad Este apartado es muy importante porque este es el watch call Que si lo activamos nos va a permitir precisamente conectarnos a este bluetooth independiente Para poder realizar llamadas Esto lo enseño a continuación en el apartado de llamadas para que veáis precisamente cómo funciona Luego también tenemos aquí lo que es el modo no molestar para poder activarlo o desactivarlo Aquí tenemos lo que es el idioma que vamos a poder cambiar en nuestro smartwatch Fijaros todos los idiomas que por efecto tenemos de acuerdo porque sé que mucha gente a lo mejor me pregunta Si está en inglés o si está en otro idioma pues aquí ya los podéis ver todos los idiomas que tiene el smartwatch Aquí tenemos el código QR de la aplicación que os lo voy a enseñar a continuación también Cómo lo vamos a configurar paso a paso y cómo nos vamos a instalar la aplicación De acuerdo y todas las funciones que vamos a realizar con ella Aquí tenemos también la guía telefónica y luego por último tenemos aquí lo que es el cronómetro Vamos a ver entonces chicos todas las funciones del smartwatch Para acceder al menú podemos o bien darle clic aquí o directamente darle clic aquí a la corona Aprovecho una vez más para enseñaros la fluidez que tiene el smartwatch Que fijaros que en su menú principal es bastante fluido Yo voy a enseñar todas sus funciones en el formato lista de aquí para poder verlas una por una Tenemos la primera de todas que es la de marcar y la de guía telefónica El apartado de guía telefónica para añadir contactos y el de marcar para nosotros poder hacer llamadas Os lo enseño a continuación y os enseño en directo cómo se oyen las llamadas en este reloj Fijaros chicos que tenemos todo lo que es el monitoreo de la salud como puede ser el ritmo cardíaco Y fijaros que se encienden aquí los cuatro sensores en su parte trasera Y vais a ver aquí a continuación cómo nos va a brindar un resultado que es totalmente aleatorio Porque ni siquiera tenemos el smartwatch colocado en la muñeca Por lo tanto chicos como siempre digo en este tipo de smartwatch No os fiéis de los resultados que nos brinden ni de ritmo cardíaco ni de oxígeno en sangre Ni ningún otro como puede ser electrocardiograma o presión sanguínea Así que tened en cuenta que estos resultados no los vayáis a tener en cuenta para registros Y ni mucho menos para fines médicos ¿De acuerdo? Luego aquí tenemos por ejemplo Facebook para poder leer las notificaciones Ya sean de Facebook, Whatsapp o cualquier otra red social Tenemos aquí nosotros para poder realizar lo que son llamadas de emergencia Tenemos aquí lo que es el podómetro para ver lo que es el registro de todo lo que viene siendo el entrenamiento Los pasos que hemos dado durante el día, la distancia recorrida, las calorías quemadas, etc Y también lo vamos a poder ver también en formato gráfico Y todos estos apartados se ven plasmados después dentro de la aplicación Como veis también tenemos como os comenté lo que es electrocardiograma Y también tenemos aquí, a ver que lo ve, ah vale no Esto, la presión sanguínea lo muestro a continuación Deportes, tenemos tan solo siete modalidades deportivas Entre ellas tenemos fútbol americano, vólibol, tenis, baloncesto Entrenamiento bueno de pesas, paseo y corriendo Vamos a darle clic en corriendo para ver todo lo que nos mide Por una parte tenemos lo que es el tiempo total del entrenamiento Tenemos también lo que es la frecuencia cardíaca media Las calorías, los kilómetros recorridos y los pasos que damos Fijaros que nos está brindando un dato que es el de la frecuencia cardíaca Que por efecto es totalmente aleatorio Y supuestamente tenemos 81 latidos por minuto Luego aquí tenemos por ejemplo en caso de que estemos escuchando música La vamos a poder pausar y la siguiente canción o la anterior Y aquí vamos a poder pausar el ejercicio y definitivamente aquí terminarlo Y todos los registros deportivos se ven plasmados dentro de la propia aplicación Luego tenemos aquí lo que son Whatsapp También para poder leer los mensajes no solo de Whatsapp sino de Facebook U otras redes sociales, esto lo enseño también a continuación Aquí vamos nosotros también a poder tomar una foto de forma remota Tenemos también presión sanguina que era también lo que os quería mostrar Que no tiene que os brindar también un resultado aleatorio así que no lo tengáis en cuenta Tenemos aquí también lo que es la música Tenemos aquí también para poder leer notificaciones de Twitter Aquí para restablecer nuestro smart web de fábrica Aquí tenemos el clima para poder ver el clima actual Podemos buscar nuestro teléfono en caso de pérdida Le damos clic en inicio que por defecto yo al no tenerlo todavía configurado con la aplicación No lo podrían encontrar Luego tenemos aquí también lo que es el modo sueño con los ciclos de sueño Y el sueño total dormido Que también os digo que los registros son totalmente aleatorios O sea si ni siquiera va a tener el smartwatch en la muñeca ni dormir con él Te va a dar un resultado así que para que lo tengáis en cuenta El smartwatch trae calculadora como estáis observando Trae también un calendario y luego también trae lo que es Bueno esto que pone de interruptor Esto es básicamente para cambiar el estilo de interfaz del menú Que como vemos tan solo trae 6 estilos de interfaz diferentes Que ya sabéis que dándole clic aquí vamos a poder cambiar el estilo de interfaz Luego tenemos esto que pone información para leer las notificaciones Luego tenemos aquí también el cronómetro Tenemos aquí el código QR de la aplicación que os voy a enseñar a continuación Como se instala la aplicación y como se configura paso a paso Luego tenemos el apartado de los ajustes Que esto os lo enseño ahora a continuación Y luego por último tenemos un juego que es este de F1 Race Mientras cual nosotros vamos a poder jugar aquí directamente Pues para evitar chocarnos precisamente lo que acabo de hacer yo ahora Vamos entonces a ver todo el apartado de los ajustes La primera función que nos encontramos en los ajustes es acerca de Aquí nos aparece el nombre del smartwatch que por efecto es este que pone Ultra 8 Y la dirección MAC address que nos va a servir precisamente para poder configurarlo con el reloj En este caso esto os lo enseño a continuación para que veáis como se configura Si le damos clic a este botón azul vamos a poder también apagar nuestro smartwatch Aparte de hacer clic en el botón de aquí abajo Tenemos también lo que es Siri o Bixby o Google Assistant Nosotros para poder hablar directamente con el asistente de voz Vamos a poder cambiar lo que es el idioma de nuestro smartwatch Que esto lo enseñé antes pero vuelvo a enseñaros todos los idiomas que por efecto traen nuestro smartwatch Para que los tengáis en cuenta También vamos a poder lo que es fijar el tiempo O definir la fecha pero esto no os recomiendo que lo toquéis Porque precisamente cuando lo sincronizamos con la aplicación y con nuestro teléfono Todos estos datos se cambian de forma automática Luego también vamos a poder elegir el tiempo de luz de fondo Lo que es lo mismo el tiempo de apagado de pantalla Que es el tiempo que dura la pantalla encendida Tenemos un mínimo de 5 segundos y un máximo de 3 minutos En este caso este smartwatch no tiene Always On Display En volver a marcar tenemos siempre después de un minuto, después de dos minutos o después de una hora Tenemos lámpara de visualización que la vamos a poder encender o apagar Y luego tenemos aquí lo que es la configuración de la tecla de la izquierda Que ya sabéis que si nosotros hacemos clic aquí accedemos al modo deportivo Pero si queréis acceder por ejemplo a otra función como puede ser por ejemplo los ajustes Seleccionáis este apartado de aquí y cuando le deis clic a la tecla de la izquierda Accederíais directamente al apartado de los ajustes Esto es salvapantallas que es el screen of detail Nosotros cuando le damos clic aquí por defecto fijaros Hacemos clic y como veis se encienden lo que son estas agujas que acabamos de ver a continuación Estas agujas nosotros si queremos las vamos a poder quitar precisamente en el apartado de ajustes Si hacemos clic en desactivar la opción de salvapantallas Desactivamos esta opción y como veis volvemos a darle clic aquí Y fijaros que ya nos desaparecen las agujas Entonces simplemente vosotros podéis seleccionar la función si queréis que se ven las agujas o no De todas formas chicos estas agujas tan solo duran 10 segundos encendidas Así que da igual que lo tengáis encendido o no que no va a cambiar nada Y luego por último donde pone configuración de la contraseña Desde aquí nosotros vamos a poder elegir una contraseña Para que tan solo nosotros tengamos acceso al smartwatch Si sabemos la contraseña o si la sabe otra persona Pero en este caso para proteger nuestra privacidad Vamos a configurar entonces nuestro smartwatch con la aplicación ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Utilizamos aquí hacia arriba y nos vamos a esta opción de aquí Que este es el código QR de la aplicación que nos vamos a tener que instalar A continuación con nuestro teléfono móvil vamos a tener que directamente venirnos aquí Y buscar por el nombre de la aplicación Que por defecto su nombre se llama FitPro Esta aplicación es compatible con dispositivos Android e iOS Fijaros que si tienes un iPhone te la vas a poder instalar O si tienes un Samsung, Xiaomi, Huawei también te la vas a poder instalar La aplicación como veis se llama FitPro Y la vamos a poder instalar y es gratuita para cualquier dispositivo Una vez instalada la aplicación simplemente la vamos a abrir aquí a continuación Y vais a ver chicos que lo primero que nos aparece aquí es el protocolo de uso Que es como la política de privacidad de la aplicación Pero no nos vamos a tener que registrar en ninguna plataforma O sea en la aplicación para poder usarla Aquí tenemos que activar lo que es la ubicación de dispositivo o el GPS Para que si después podamos configurarlo Fijaros que yo por defecto acabo de acceder a esta interfaz principal Que es la misma interfaz que vais a acceder vosotros ¿Cuál es el segundo paso? Tenemos que darle clic donde pone aquí más ajustes ¿Veis esta barrita aquí? Vamos a darle clic aquí a continuación Y fijaros que nos aparece este primer permiso Que dice permitir a FitPro que busque Se conecte Le vamos a dar clic a que sí Porque tenemos que aceptar todos los permisos Y luego ¿Qué es lo otro que vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí al apartado de los ajustes De nuestro smartwatch Donde pone más Y le vamos a dar clic donde pone acerca de Y tenemos que buscar este dispositivo que pone ultra 8 Y esta terminación que termina por 32.80 Que esta es la dirección bluetooth Como estáis observando chicos En este caso no me aparece ningún dispositivo Esto es algo que normalmente suele ocurrir con frecuencia Entonces simplemente volvemos a intentarlo una vez más Así hasta que aparezca nuestro smartwatch En caso de que vosotros no os funcione Y os siga sin aparecer el reloj Lo que yo os recomendaría Es que vosotros desinstaléis la aplicación Y la volváis a instalar De todas formas hay que asegurarse bien De que tenemos la ubicación encendida Fijaros aquí La voy a volver a encender Y tenemos el bluetooth Obviamente Vale Esto fue precisamente lo que me estaba fallando En este caso bluetooth no lo tenía encendido Entonces vamos a volver atrás Vamos a darle clic aquí nuevamente Os quiero mostrar esto con total normalidad De acuerdo Porque esto son cosas que pueden suceder Vale Fijaros que ahora ya me está brindando Precisamente todo lo que son Los bluetooth que tengo más cerca Y como habéis visto Tenemos que buscar precisamente El que os había mostrado Que era el ultra 8 Con la dirección bluetooth Que termina por 30 80 Como veis chicos Coincide Entonces vamos a darle clic aquí a continuación Y como habéis visto chicos A mi se me ha olvidado Encender el bluetooth Entonces esto es algo que os puede suceder A vosotros también Porque el permiso No me lo pidió Entonces tenedlo en cuenta Conexión bluetooth completado Ajuste de tiempo Aquí pone ajustes Configuración Vale Como veis chicos Todo ha sido completado Entonces ya lo tendríamos Vinculado con Nuestro dispositivo Como sabéis Si lo tenemos vinculado Fijaros voy a cambiar aquí De watch face Y como veis La hora coincide Y coincide la fecha Emparejamiento bluetooth Le damos clic aquí Y me pone lo tengo Y como veis la fecha coincide Y la hora también Como estáis observando Y si le damos clic aquí Y me pone encontrar dispositivo Fijaros que por efecto Si me lo encontraría Entonces como veis Ya lo tendríamos configurado Os voy a enseñar Lo primero de todo Como vamos a cambiar Lo que son las watch faces O fondos de pantalla Nuestro smartwatch Porque sé que esto Mucha gente le interesa Lo primero de todo Quiero enseñar que este smartwatch Tiene 6 watch faces en total Y las quiero mostrar aquí Porque precisamente Cuando añadamos Una watch face Vais a ver que se va a reemplazar Por alguna de las que nosotros Tenemos aquí Por defecto Fijaros que pone Aquí le tenemos que Alcino le pone Configuraciones de esfera Y como veis Tenemos aquí Diferentes categorías Como puede ser Pointer deal Holiday deal Cartoon deal Nosotros vamos a poder elegir Entre todas las que vienen Por defecto Fijaros Machine deal Hago clic aquí Y como veis Tan solo vienen 4 Si hago clic en space deal Como veis Nos vienen tan solo Estas de aquí Me pone pointer deal Tan solo nos aparecen Estas de aquí No hay mucha selección Como estáis observando Pero vamos a poder elegir Entre todas las que vienen Yo por defecto Fijaros Que voy a elegir Esta que me gusta ¿Vale? Y para ello Antes de cambiar Antes de elegir la watch face Voy a por ejemplo Colocar esta de aquí Que es la que menos me gusta De todas las que vienen De forma preinstaladas En el smartwatch Porque vamos a comprobar A continuación Si se reemplaza Por esta de aquí Fijaros que le acabo De dar clic justamente Aquí a la watch face Me pone este apartado Que pone consejos Le vamos a dar clic aquí A continuación Y vais a ver Cuanto tiempo dura La instalación Y sobre todo Vamos a comprobar También si se reemplaza O no por la watch face Que teníamos por defecto Instalada anteriormente Y fijaros que son Las 12 y 21 Y vamos a ver Cuanto tiempo dura El proceso Vale chicos Fijaros que El proceso Es relativamente rápido O sea Apenas tuve que esperar Ni un minuto Literal Y fijaros que El smartwatch Se reinicia Y vamos a ver El resultado Fijaros chicos Lo bien que ha quedado La watch face En comparación Precisamente con la imagen Que teníamos aquí Y como veis Aquí sí que vamos a poder ver El porcentaje de batería Vamos a poder ver En este caso Los pasos que hemos dado Las calorías Ritmo cardíaco Etcétera Y como veis La watch face Luce bastante bien Yo recomendaría Que vosotros le echéis Un vistazo Precisamente a todas Las que hay Por defecto En la galería De la aplicación Para que vosotros Elijáis vuestra favorita Vamos a ver entonces El resto De watch face Como veis Tenemos Una Dos Tres Esta es la que teníamos antes Cuatro Cinco Seis Y como veis chicos Precisamente Os acordáis La que Teníamos una Que era un paisaje De acuerdo Se ha reemplazado Por esta Por esa de ahí Como habéis visto chicos En este caso Se va a reemplazar Siempre por una Que por efecto Vosotros tengáis En vuestra En lo que viene siendo En las watch faces Que vienen de forma preinstalada Pero tan solo Nos permite añadir Seis watch faces Y cualquier watch face Que nosotros queramos añadir A partir de ahora Directamente Desde la galería de imágenes O de fondo de pantalla Personalizado Se va a reemplazar Por la última Que nosotros Hayamos añadido Y ahora os voy a enseñar Precisamente Como vamos a añadir Una watch face En este caso Personalizada Para este ejemplo Nos tenemos que ir aquí Donde pone custom deal Que precisamente Lo que vamos a hacer Es customizar Lo que es La watch face Fijaros que nos aparece Esta de aquí Vale Voy a darle click A la primera Da igual a cualquiera De las que tú Hagas click De acuerdo Porque a continuación Le vas a tener que dar click Y me pone select image Le vas a dar click aquí Le vas a dar click A permitir precisamente La aplicación Para acceder a lo que es El menú De acuerdo Y vamos a seleccionar Una imagen por defecto Yo por defecto Fijaros Voy a seleccionar Esta imagen de aquí De acuerdo Por poneros un ejemplo Que es un producto Vale Y aquí nosotros Vamos a poder ampliar O disminuir Precisamente Lo que es la imagen Vamos a darle click En este tick De aquí arriba De acuerdo Y aquí lo que vamos a hacer A continuación Es fijaros Nosotros vamos a poder Seleccionar lo que es Si queremos que lo que es La fecha y la hora Se vea aquí arriba Aquí en este extremo Abajo O precisamente En el otro extremo Aquí sencillamente Vamos a cambiar Lo que es la posición Yo creo que aquí Queda bastante bien De acuerdo Y esto lo estoy haciendo A modo de ejemplo Vosotros podéis elegir La imagen que vosotros Queráis Y aquí nuevamente Voy a seleccionar Esta whiteface A ver si se reemplaza Por esta de aquí De acuerdo Y le vamos a dar click En install Y vamos a ver Cuanto tiempo dura El proceso De instalación De acuerdo Fijaros que ya acaba Empezando la instalación Son las 12 y 25 Y vamos a ver a continuación El resultado Y si se ha reemplazado Por la última whiteface Que hemos añadido O por la que tenemos Por defecto De fondo de pantalla inicial Fijaros chicos Que llegamos por el 97% Y el proceso Ha tardado En este caso Entre un minuto y medio Y dos minutos Se reinicia el smartwatch Y fijaros El resultado La verdad Que luce bastante Bastante bien La whiteface En el smartwatch Vamos a ver entonces Si se ha reemplazado Por las que teníamos antes O si por las que nosotros Habíamos instalado previamente Fijaros Tenemos una Dos Tres Que esta es la que teníamos antes Cuatro Cinco Seis Y efectivamente Chicos Como habéis visto Seguimos manteniendo Tan solo Seis whitefaces Que es lo máximo Que nos permite Tener en el smartwatch Y como veis La whiteface Que nosotros teníamos Antes De acuerdo No la tenemos ahora Que precisamente Era esta de aquí De acuerdo A ver no espera Donde la teníamos aquí Vale en digital dial Como veis Esta esfera Que nosotros teníamos aquí Era la que se reemplazó Entonces si vosotros Os queréis instalar Imaginaros Otra esfera Como puede ser Esta de aquí Se va a reemplazar Siempre por esta De igual si tenéis Esta whiteface Por defecto Siempre se va a reemplazar Por la última Que se haya insistrado Pero ya habéis visto Que el resultado Es bastante Bastante bueno Vamos a ver a continuación El resto de funciones Muy importantes De la aplicación Vale Empezando por la primera función Que es pantalla iluminada Que hace referencia A esto Fijaros Vamos a poder activarlo O desactivarlo Desde aquí nosotros Vamos a poder Enciender la pantalla Con tan solo Un giro de muñeca Y vamos a poder seleccionar También lo que es La hora de inicio Y la hora de finalización Porque imaginaos Que entre Después de las 10 de la noche Si estamos durmiendo Y tenemos el smartwatch Colocado en la muñeca Si hacemos un giro de muñeca Se puede encender Y nos puede despertar Vamos a ver entonces Si realmente funciona Tenemos aquí Lo que es la pantalla apagada Vamos a girar la muñeca Vamos a ver si se enciende Y como veis Tiene un retraso De segundo y medio Pero como veis Si funciona chicos Voy aquí a desactivarlo De acuerdo Y como veis Esto si funciona Alarmas Vamos a ver a continuación Si este smartwatch Es eficaz o no Para las alarmas Vamos a añadir una Son las 12 y 30 Voy a añadir una justo Un minuto Bueno Y 31 son ahora Vale Fijaros 12 y 31 Entonces voy a poner una Dentro de un minuto Aquí vamos a poder marcar Lo que son los días de la semana En los que queremos que suene O queremos que no suene Yo por defecto Los voy a marcar todos Y le voy a dar clic En confirmar De acuerdo Y aquí se acaba de añadir La alarma Y te aparece la hora Y los días que te va a sonar Y las vas a poder eliminar Y vas a poder añadir aquí Todas las alarmas Que tú quieras De acuerdo Luego antes Bueno La alarma va a sonar La alarma a continuación ¿Vale? Pero mientras suena Pueden ser más funciones Como pueden ser Los recordatorios De sedentarismo Este es el apartado Mediante el cual En un intervalo De unos 45 minutos 50 Entre las 8 de la mañana O las 10 Hasta las 10 de la noche Pero en este caso Nosotros lo vamos a poder cambiar Siempre que queramos Nos va a llevar Nos va a llegar precisamente Una alerta En nuestros smartwatch Para que nos levantamos Nos levantemos Y hagamos deporte ¿De acuerdo? No obstante Los avisos son bastante cutres O sea Los tengo que reconocer Entonces apenas Os va a alertar La alarma va a sonar A continuación ¿De acuerdo? Fijaros Esto es la alarma Chicos No sé si lo habréis Escuchado Porque precisamente Bueno No tiene tono de alarma Pero la vibración A veces es Intensa Solo las dos primeras veces Y en este caso El smartwatch Ya no vuelve a vibrar Y fijaros que en este caso Se enciende la pantalla Y nos aparece aquí El icono de alarma Pero esto es lo único Que nosotros tenemos Chicos Como veis Nosotros no vamos a poder Utilizar este smartwatch Como alarma Porque precisamente Nos vibra Dos, tres veces Y ya está En este caso La pantalla sí se enciende Pero No nos valdría de nada Pues una alarma Que se escuche De esta manera ¿No? Luego aquí tenemos Lo que es Encontrar el dispositivo En caso de pérdida Si no lo tenemos Precisamente Si lo tenemos conectado Lo vamos a poder encontrar Vamos a poder tomar fotos De forma remota Aceptamos los permisos Y fijaros Hacemos clic en inicio Empieza una cuenta Atrás de tres segundos Y realizaríamos la foto También vamos a poder Nosotros agitar Nuestro smartwatch Y como veis También toma la foto Pero tengo que reconocer Que es bastante sensible Porque fijaros que si nosotros Simplemente como ver Un poco aquí El smartwatch Vamos a poder tomar la foto Bueno Ahora no está pasando Pero fijaros Que hacemos un giro así En muñeca Bueno Ahora Vale Ahora sí Tenéis que tener mucho cuidado Con esto De acuerdo Porque puede estar tomando fotos Cada dos por tres Y todas las fotos Se quedan almacenadas Dentro de la galería De vuestro teléfono Como estáis observando Si salimos aquí atrás También saldría Notificación de mensajes Y contactos favoritos Esto lo enseño A continuación Para que le echéis Un vistazo Como llegan las notificaciones A nuestro reloj Y como añadir contactos Configuraciones de esfera Ya lo hemos visto Que es las web faces Tenemos para reiniciar El dispositivo Tenemos aquí Para poder eliminar O desvincular Lo que es nuestro Smartwatch de la aplicación Otros ajustes Que es el ajuste de vibración Que vamos a poder activar O desactivar De acuerdo En este caso Os recomiendo Que lo tengáis activo ¿Vale? Porque es lo único Que os puede alertar De que os ha llegado Alguna notificación O la alarma Tenemos la actualización De la versión Del firmware En este caso Lo tenemos siempre Actualizado La última versión Por lo general Este tipo de smartwatch No recibe actualizaciones ¿Vale chicos? Luego tenemos esto De configuración de fondo Que es para activar El segundo plano Y cosas de esas Como estoy observando Aquí tenemos Diferentes permisos Pero bueno Esto tampoco es relevante Luego tenemos esto Que pone deporte Precisamente No lo vamos a poder utilizar Hasta que no Iniciemos sesión De todas formas chicos Todos los registros deportivos Que vosotros hagáis Fijaros Vamos aquí a por ejemplo El modo deportivo De acuerdo A ver donde tenemos deportes Todos estos deportes Que vosotros hagáis Se van a ver almacenados Precisamente En el récord deportivo Que tenemos justamente En este apartado De acuerdo Aquí primero que todo Tenemos Bueno Todos estos apartados Que ponen distancia Consumo De kilocalorías Y demás Todos estos apartados Son precisamente Lo que es El registro de actividad Que también lo vamos a poder ver Aquí Plasmado Fijaros que aquí Supuestamente Hemos dado 74 pasos Hemos consumido Estas calorías Etcétera Etcétera Bueno Todos estos apartados Como veis chicos No son precisos del todo Pero los vamos a poder ver aquí Y siempre que nosotros Ahí nos llevamos el smartwatch Aunque no nos llevamos la aplicación El smartwatch Nos va a registrar Los pasos que hemos dado Y si le damos después Clic aquí Los datos Se sincronizan Directamente con la aplicación Fijaros Hacemos clic aquí Y ponen Los datos sincronizados Han sido completos Aquí tenemos Todo lo que es El ritmo cardíaco Por ejemplo Fijaros que esta es la última medición Que nos ha hecho Totalmente imprecisa Si le damos en empezar a medir Fijaros que nos mide Directamente desde la aplicación Vamos a poder tomar un registro Y después Esto se ve plasmado Directamente como estamos viendo En la aplicación Y fijaros que este es el registro Que nos acaba de tomar Ahora mismo Y aquí nos aparece Pues la fecha La hora Y el registro Que nos ha dado De frecuencia cardíaca Y lo mismo Con el monitoreo del sueño O con el electrocardiograma ¿De acuerdo? Y luego fijaros que aquí tenemos Un tablero Con los objetivos Que hayamos completado nosotros ¿De acuerdo? Del día De la semana Del mes Etcétera Y luego aquí nosotros Vamos a poder iniciar sesión Y en perfil de usuario Nosotros vamos a poder establecer aquí Todo lo que son los objetivos Tanto de pasos Tiempo de objetivo Objetivo de soporte Unidad de distancia Y aquí vamos a poder personalizar Todos nuestros apartados personales Y también vamos a poder Nosotros aquí Directamente crear una cuenta O iniciar sesión Vamos a ver a continuación chicos Cómo vamos a poder recibir Notificaciones de nuestras redes sociales Por ejemplo Whatsapp Instagram Y otras redes sociales Fijaros Tenemos que el clic Me pone notificación de mensajes Aquí a continuación En la aplicación Y vamos a seleccionar Por ejemplo Whatsapp Y fijaros Nos va a salir esta ventana emergente Que nos dice Permite notificaciones Le damos clic en abrir Y nos deriva precisamente A los ajustes De nuestro teléfono Y tenemos que buscar Precisamente La aplicación Feed Pro Que es justamente Esta de aquí Bueno tengo tantas Y le tenemos que dar clic En permitir De acuerdo Porque lo que estamos haciendo Es permitir Y darle acceso A la aplicación Para que pueda recibir Notificaciones ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso Tenemos que seleccionar Por ejemplo Las aplicaciones De las cuales Queremos recibir notificaciones Puede ser por ejemplo Whatsapp Que por cierto Recibe notificaciones De Whatsapp Business También Tenemos aquí también Instagram Y también por ejemplo Tenemos Facebook Twitter Y muchas otras Sin embargo Si estáis echando de menos Algunos como pueden ser Messenger de Facebook Como puede ser TikTok Telegram Y demás Como veis Estas por efectos No aparecen Entonces Vamos a ver a continuación Mediante un ejemplo real Como se reciben Las notificaciones De acuerdo chicos Prestad mucha atención Porque desde el teléfono Con el que estoy grabando Me estoy enviando Unas notificaciones Y fijaros Como se reciben Tanto en este teléfono Como en el Smartwatch Prestad mucha atención Tengo el Smartwatch apagado Y vais a ver en continuación Como se enciende la pantalla Y fijaros Me acaba de llegar La primera de Instagram Como veis Se acaba de encender Precisamente Lo que es Fijaros Me acaban de llegar Todas las de Whatsapp En este caso Solamente me envié Dos de Whatsapp Y una de Instagram Me llegaron otras más Pero porque en este caso Te llegan muchas De golpe De acuerdo Os tengo que reconocer La vibración Es bastante intensa Hemos visto Que se enciende La pantalla Del Smartwatch Cada vez que recibes Una notificación Hemos visto también Que recibe notificaciones Tanto de Whatsapp Como de Whatsapp Business Porque este teléfono Tiene Whatsapp Business Y tiene Whatsapp También normal Y ambas se pueden recibir Pero no tiene tono De notificación Como era evidente Vale ¿Cómo vamos a poder leer Las notificaciones? Pues muy simple Si nosotros deslizamos Aquí hacia abajo Como veis Tenemos justamente Los fijaros Nos aparece aquí Notificación de Whatsapp Business 11 mensajes De 6 chats Pero yo quiero leer Todas las notificaciones Incluido en Instagram ¿Cómo las puedo leer? Pues fijaros Si nosotros nos vamos aquí Y hacemos clic Ya da igual Si haces clic en Twitter Da igual Si haces clic en Whatsapp O en cualquier otra red social Vais a poder ver Lo que es Fijaros En este caso Esperad Dejadme cambiar aquí Un segundo Esto Y vais a ver Por ejemplo Que si le hemos clic en Facebook También vamos a poder leer Las notificaciones Pero normalmente Las notificaciones Se pueden leer Ya sea aquí en Whatsapp ¿De acuerdo? O donde pone Notificaciones Que por efecto Lo tenemos Aquí A ver En información ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros Esta es la última notificación Que hemos recibido ¿De acuerdo? Y en este caso Yo quiero leer El resto de notificaciones Le doy clic aquí A la corona Para seguir avanzando Le doy clic aquí Le doy clic aquí Hacia abajo Le doy clic aquí A la derecha Le vuelvo a dar clic aquí A información A la izquierda Como veis chicos En este caso ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy demostrandoos Que tan solo Vamos a poder leer La última notificación Que recibamos En este caso Hemos recibido Tres notificaciones Como habéis visto ¿De acuerdo? Y una De Instagram Pero tan solo Vamos a poder leer La última Que nos ha llegado A nuestro Smartwatch Entonces Esto es una pega Porque recibe bien Las notificaciones El Smartwatch Vibra Pero no nos va a permitir Leer Salvo la última notificación Que reciba En este caso Nuestro Smartwatch Vamos a ver a continuación Ahora como funcionan Las llamadas telefónicas Lo primero que tenemos que hacer Vamos a deslizar aquí De arriba Y tenemos que encender Este watch call De aquí ¿De acuerdo? Como veis Nos aparece Llamada bluetooth Activada Segundo paso Le damos aquí Donde pone clic Notificación de mensajes Y tenemos aquí Un apartado Que se llama Aviso de llamadas Que por defecto Está apagado Hay que activarlo Chicos ¿De acuerdo? Le tenemos que dar clic Donde pone de acuerdo Le damos clic aquí En permitir Permitir Y permitir Si no tenemos esto activado Va a ser O sea No vamos a poder realizar llamadas Y si quieres recibir SMS o no En este caso Yo por ejemplo Si quiero recibir Pues lo activo Si no quieres recibir Pues no lo active ¿De acuerdo? Segundo paso A continuación Nos vamos a ir aquí Donde pone bluetooth Normal de nuestro teléfono ¿De acuerdo? Y nos vamos a ir a buscar Precisamente El watch call De aquí ¿De acuerdo? Como veis Nos aparece aquí en verde Y en este caso Lo vamos a tener que emparejar Con el ultra 8 Que como veis aquí Nos aparece Vamos a esperar Que se vincule Le damos clic en vincular Y ya lo tendríamos conectado Es importante chicos Hacer este paso Porque si esto No lo tenemos encendido No lo vamos a poder conectar Con el watch call Ni tampoco realizar llamadas Muy importante Para dispositivos Android Si le damos clic A estas ruedecitas De los ajustes Vemos que tenemos audio Y llamadas Mucha gente seguramente Pregunte Oye ¿Por qué los audios Me salen desde el reloj Cuando quiero que me salgan Desde el smartwatch? Porque donde pone Audio lo tienes activo Entonces aquí simplemente Lo tendrías que Desactivar Y si lo desactivas Cada vez que navegues por Instagram O escuches audio de Whatsapp O en Youtube Lo vas a poder escuchar Desde tu móvil Y no desde el reloj Porque sé que esto es Muy muy tedioso A veces Ahora voy a enseñar chicos Como vamos a poder añadir Un contacto a la agenda Del smartwatch Para ello Nos vamos a tener que ir Directamente a lo que es Al menú principal Del smartwatch Y hacemos clic en guía telefónica Y como veis No tengo ningún contacto A continuación Le damos clic donde pone Contactos favoritos Y le damos clic donde aparece Este más De acuerdo Fijaros Le damos clic aquí De acuerdo A ver que no le he dado clic Ahora Y nos aparece aquí El nombre y el número Si lo queremos añadir De forma manual Si queremos sincronizar Nuestros contactos Que por efecto No se sincronizan todos De forma automática Vamos a tener que darle clic aquí De acuerdo Vale A esta libretita de color azul Y como veis Aquí por efecto Nos aparece un montón De bueno Nos aparece nuestra agenda telefónica De los contactos De acuerdo Pero yo por efecto Esto lo estoy ocultando Porque no lo puedo mostrar Salvo los contactos de prueba En este caso Por ejemplo Voy a añadir este contacto Hago clic en ok Y fijaros Que se acaba de añadir Directamente aquí A la agenda Vuelvo aquí hacia atrás Le doy clic nuevamente Aquí a telefónica Y como veis Ya lo tendría aquí conectado Chicos Como estáis observando Ya me puedo conectar Aquí al contacto de prueba Y si nosotros hacemos clic aquí Vamos a poder realizar Una llamada telefónica No me deja realizar Llamada telefónica Porque precisamente Este smartwatch No permite realizar Llamadas telefónicas Como tal Pero si podríais llamar A todos vuestros contactos Que vosotros tengáis Almacenados En este smartwatch Y también vais a poder añadir Más contactos Como es evidente Fijaros Que lo voy a añadir aquí A continuación Otro contacto De acuerdo Voy a añadir aquí Otro contacto A ver Por ejemplo Contacto de prueba 2 Fijaros Si hago clic aquí Le doy clic en ok Y fijaros que nosotros aquí Si le volvemos a dar clic Me pone guía telefónica Como veis Ya tenemos los dos contactos Vamos a poder seleccionar Me pone sos Si queremos que Asignar a este contacto También como una llamada De emergencia Y luego si le hacemos Aquí a la izquierda Vamos a poder Eliminar El contacto Porque esto No lo podemos hacer Nosotros Desde el smartwatch Entonces fijaros Que si volvemos atrás Y hacemos clic En línea telefónica Como veis Ya no nos aparece El contacto Vamos entonces chicos Realizar una llamada De prueba Llamando al mismo Número de contacto Que acabamos de añadir Vale Uy que me confundí aquí Un segundo Como veis chicos Es bastante fluido El teclado De acuerdo Y se puede escribir Bastante bien los números Y fijaros que es el mismo Contacto que nosotros Añadimos Desde la agenda telefónica Vale Y fijaros que nos aparece El contacto Hola que tal estás Muy bien Ah que bueno Y que vas a hacer Por allí Cuéntame Ah vale Y que tienes pensado Hacer cuando llegues O que planes tienes Se te va a hacer tarde ¿No? Sí Claro Vale Perfecto Bueno Una última pregunta ¿Se me escucha bien la llamada? Sí Escucha perfecto Vale Vale Una última pregunta Bueno Te voy a colgar a continuación ¿Me puedes llamar En cuanto te cuelgue? Porfa Sí Como no Vale Perfecto Muchas gracias Hasta luego Bueno Como habéis visto chicos Aunque mi papá haya dicho Que se haya escuchado Espectacular Bueno Fijaros Precisamente os quería mostrar esto Como veis El contacto Nos está llamando ¿Escucháis? Ahí tiene tono de llamada Fijaros como estáis observando Bueno Aquí voy a colgar a continuación Habéis visto Vale Vamos por partes Primero Habéis visto que el contacto Siempre y cuando Nosotros lo tengamos Añadido A la agenda telefónica BAM Y fijaros Nos llega también El SMS Porque hemos activado También la notificación El contacto Siempre y cuando Lo tengamos añadido A nuestra agenda telefónica Siempre que este contacto O los contactos Que nos llamen Nos va a aparecer siempre El nombre Junto al número De teléfono Si realizamos Nosotros llamadas Desde aquí También nos aparece El contacto Siempre y cuando Lo tengamos añadido En la guía telefónica Cuando te llaman Tiene tono de llamada Pero se oye muy bajo La vibración Tan solo vibra Dos veces al principio Y después ya no vibra más Y de resto Respecto a la llamada Como habéis visto chicos Pues no se oye Del todo bien Vale O sea tienes que tener El smartwatch Prácticamente pegado A tu oreja Para escucharlo Y yo porque estoy Ahora mismo en un sitio Donde No hay sonido de fondo Pero si estuvierais En la calle Yo os puedo garantizar Que apenas Si os va a escuchar Vale En este caso Mi padre también Estaba en otra zona De acuerdo Y por eso No se llegaba a escuchar Del todo Pero deciros Que en este caso Tenéis que tener Muy pegado El smartwatch Para poder entender Lo que os dice La otra persona Ya por último chicos Vamos a ver a continuación Como funcionan Las llamadas De whatsapp Porque sé que esto A mucha gente Le interesa Fijaros Estoy realizando aquí A continuación La llamada Y vamos a ver Como se recibe Precisamente En el smartwatch Fijaros que nos está Llegando aquí Al teléfono Fijaros como se ve En el smartwatch Como veis Nos da la opción De poder contestar La llamada Sin embargo No nos notifica Que es una llamada De whatsapp Como tal Sino que también Puede ser Como una llamada Normal de teléfono Le damos clic aquí A aceptar la llamada Y fijaros Que vamos a poder hablar Desde el smartwatch Pero como bien Mostré antes La llamada Pues no se escucha Con toda claridad Y tampoco se escucha Muy alto Pero fijaros Que este smartwatch Si permite contestar Llamadas de whatsapp Y si las colgamos aquí Como estáis observando La llamada Se finaliza Vale chicos Os voy a dar a continuación Mi valoración personal Acerca del Ultra Y10 Os tengo que reconocer Que estos smartwatch Casi todos son Muy similares En cuanto a funcionamiento Tipografía Diseño Etcétera La gran mayoría Se vincula casi siempre Con aplicaciones Como puede ser Fit Pro HiWatch Plus HiWatch Ultra Y demás Respecto a este smartwatch En concreto Lo primero de todo Hablando sobre lo que es La conectividad Sorprendentemente No he tenido problemas Al vincularlo con mi teléfono Si que es cierto Que mi teléfono Es de alta gama Y bluetooth Y bluetooth Es bastante bueno Pero no he perdido La conectividad En ningún momento Ni tampoco La del watch call Ya hemos visto En este caso Que lo que son Las llamadas Se escuchan Muy bajitas Y tienes que tener El smartwatch Siempre pegado A la oreja Para realmente Entender Lo que te dice La otra persona Sin embargo Si estás en la calle Yo os puedo decir Que se va a escuchar Muy muy bajo Respecto a las notificaciones El gran problema Es que las vas a poder Recibir Muy bien Las vas a poder leer Sin ningún problema Ya sean de whatsapp Whatsapp business Pero solamente vas a poder leer La última notificación Que recibas Y esto personalmente A mi no me vale Porque a mi me gustaría Poder ver Todas las notificaciones Y leerlas De todos mis contactos Respecto a lo que vienen siendo Las mediciones Tanto neumocardíaco Oxígeno En sangre Y demás Ya hemos visto Que en este caso Las mediciones son aleatorias Pero esto ocurre En la gran mayoría De smartwatch Así que no lo tengáis en cuenta Nunca los registros Que os brinda Sin embargo Os puedo reconocer Que es un smartwatch Que si es la primera vez Que lo vais a utilizar Y le vais a dar Una utilidad Que en este caso No va a ser Funciones avanzadas Y va a ser por ejemplo Un regalo Para un niño O una persona Que simplemente lo que quiera Es un smartwatch Para poder ver la hora Para cambiar Lo que son los fondos De pantalla Para poder cambiar Los estilos de correa Y mucho más Pues podría ser Una buena opción De regalo O también De adquisición Precisamente Porque es un smartwatch Que te puede dar la hora Que puede recibir llamadas De los contactos Puede también Puedes también Leer las notificaciones En este caso Tan solo La última Que te llega Pero aún así Puedes ver Que te han enviado Notificaciones Para después Poder leerlas Desde el teléfono Y en este caso Si no le vas a dar Mucha utilidad A todo lo que son Las funciones Pues si te lo podéis Recomendar Porque tampoco Es un smartwatch Que cueste mucho O sea Su relación calidad precio Es bastante buena Porque es un producto Que te puede costar Menos de 15 dólares E incluso Menos de hasta 10 dólares Todo depende De acuerdo Entonces el presupuesto No tiene que ser muy alto Para poder adquirir Este smartwatch De aquí Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Cualquier duda Me la podéis hacer saber En los comentarios Y nos vemos En el siguiente Un saludo